¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio González. Yo soy uno de los entrenadores de tecnología para la Biblioteca Pública Ademas. El día de hoy, vamos a aprender cómo buscar y aplicar un trabajo en libro. Lo primero que tenemos que hacer es accesar al Internet. En este caso, vamos a utilizar Firefox. Vamos a apretar el botón del lado izquierdo del mouse dos veces. En la parte superior, la barra de direcciones, vamos a utilizar el servicio de la compañía Indeed. Esta compañía me permite buscar y aplicar en trabajos en línea. Es una compañía ahorita muy reconocida en Estados Unidos. En el lado izquierdo, tengo que poner qué tipo de trabajo estoy buscando. En este caso, vamos a utilizar un trabajo en construcción como ejemplo. Y en donde quiero mi trabajo. Puede ser que en Chicago, en Aurora, en Elgin o puedo poner el código postal. Y luego, Find Jobs. En el lado izquierdo, voy a ver una lista de todas las oportunidades laborales en el medio de construcción. Cuando selecciono, del lado derecho, voy a ver más detalles de ese trabajo. Por ejemplo, el salario. Si es tiempo completo, medio tiempo. Las calificaciones, requerimientos que necesito. La descripción laboral. Si estoy satisfecho con lo que ofrece la compañía, tengo que seleccionar Apply Now. Esta es una de las formas más sencillas para aplicar a un trabajo. Ya que tengo que llenar la información que me está pidiendo. ¿Cuál sé que es la información que me está pidiendo? Porque me lo pone al lado de una estrella. La estrella indica que tengo que escribir algo en el siguiente cuadro. Para poder escribir en este cuadro, tengo que mover mi mouse y presionar el botón del lado izquierdo para ver el cursor o indicador. El cursor o indicador es esa línea que aparece y desaparece. Escribo la información que me están pidiendo. Mi correo electrónico. Mi número de teléfono. En esta opción, no vemos la estrella. Quiere decir que no hay necesidad de escribirlo. En estos dos casos, también, quise experiencia relevante. Aquí sí les aconsejo que pongan. Título. La compañía a la cual laboraron. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta compañía es reconocida en la ciudad donde están aplicando, en el estado o a nivel nacional. Entonces, eso les ayuda al momento de aplicar el trabajo. Ahora vamos a agregar, accesar, anexar nuestro resume, nuestra hoja de vida. Para eso, necesitamos seleccionar donde dice, choose a file. Choose a file significa, selecciona tu archivo. En este archivo es en dónde lo grabamos. Esta ventana me indica, del lado izquierdo, es en dónde está grabado su resume. Bueno, en este caso, lo tengo grabado en mis documentos. A lo mejor, ustedes lo tienen grabado en una memoria de almacenamiento que ya la conectaron a su computadora y la pueden abrir desde aquí. Venirse al folder, donde está su resume y buscar el archivo. Es muy importante que al momento que hicieran su resume, le hayan puesto la palabra resume, su nombre y su apellido. O su apellido y su nombre. Eso lo identifica. Por cierto, también ofrecemos un video de cómo crear su resume. Seleccionamos Open. Y aquí vamos a ver el nombre del archivo. Y le diríamos Continuar. Quiere decir que voy a aplicar para este trabajo. Y listo. Acabo de aplicar para este trabajo. Le voy a decir Cancel. Si sigo moviéndome para otros trabajos y veo la palabra Apply Now, es el mismo proceso. ¿Qué pasa cuando veo Apply on Company Site? El proceso es algo diferente. Porque ahora voy a tener que aplicar en el sitio de Internet de la compañía. Me vuelve a dar la descripción laboral. Los requisitos. Los vuelvo a leer cuidadosamente. Y le digo Apply. Cuando aplicamos en la página de Internet de las compañías, las compañías nos van a pedir que nos registremos con ellos. Necesitamos crear una cuenta. Si hemos aplicado antes, ya estamos registrados. Pues le digo User Login. Me va a pedir mi nombre de usuario y mi contraseña. Si no, tengo que crear una cuenta. Esta cuenta se está creando en la compañía. ¿Ok? A la cual voy a trabajar. Tengo que poner mi nombre, mi apellido, correo electrónico, un password y tengo que volver a escribir el password. Vamos a hablar del password. Hoy en día el password o la contraseña o la clave secreta se está volviendo algo difícil de acordarse a uno. ¿Por qué? Porque las compañías piden más requisitos. Piden que uno ponga una contraseña más difícil de que alguien la pueda adivinar. Están pidiendo que uno escriba en mayúsculas, que utilice letras y números y caracteres especiales. Entonces, ahorita vamos a ver cómo podemos crear una clave que sea difícil para todo mundo y sea fácil para nosotros de acordarnos. Entonces, tenemos que acordarnos. Tengo que utilizar letras, números, caracteres especiales y poner una letra en mayúsculas. Un ejemplo de una contraseña fácil de acordar es dónde nació y el año en que nació. Por ejemplo, si ustedes nacieron en Colombia, le ponen la C mayúscula, Colombia, y la A la ponen en el arroba. Colombia y el año en que nacieron, 1960. Estoy utilizando mayúsculas, letras, un carácter especial, y números. ¿Qué nací en México? ¿Qué prefiero poner en la ciudad donde nací? ¿Qué nací en Durango? ¿Qué nací en Durango? Voy a poner otro símbolo y el año. Esta combinación va a crear una contraseña fuerte, difícil de descifrarla, pero fácil para uno de acordarse. Cuando tiene una relación de un acontecimiento, de un lugar o de una fecha importante, acordarse dónde nací y el año que nací. Esa es una idea para crear una contraseña. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de la compañía, a veces nos pide que no, su contraseña es muy débil, inténtelo de nuevo. No, no está utilizando caracteres especiales, inténtelo de nuevo. No, entonces, es frustrante porque no sabemos qué estamos haciendo mal. Cada día las compañías piden que la contraseña tenga más opciones, letras, números, mayúsculas y caracteres especiales. Y a veces nos dice, tiene que ser más de ocho caracteres. O a veces ya lo aumentaron hasta de diez y doce. Entonces, como se dan cuenta, la ciudad y el año completo es una buena opción para tener una contraseña muy fuerte. y ya me tengo que crear una cuenta y registrarme y continuar con el proceso de aplicación. Entonces, cuando vemos Apply on Company Side, va a depender del sitio de internet de la compañía. Tengo que registrarme en esa compañía y cuando veo Apply Now, es más sencillo el proceso. Recuerden la importancia de su correo electrónico. Un correo electrónico tiene que estar basado en su nombre y seguido y pueden incluir un número y gusta. No es necesario. pero ese es un correo electrónico profesional. la primera letra la primera letra es su nombre, más su apellido, su apellido, su letra, su nombre, etcétera. Un número, si gustan. eso va a hacer que tengan un correo profesional. es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. tener un mensaje de voz profesional. de voz profesional. este es su nombre. comunes de aplicar un trabajo. aplicar un trabajo. aplicar un trabajo. o aplicar en el sitio de la compañía. Siempre hay que tener tiempo suficiente cuando estamos aplicando. es decir, si estamos aplicando y sabemos que tenemos que hacer algo importante en 10 minutos, no cualquier aplicación que ustedes estén llenando. termina el mismo día que empezaron. Recuerden que en nuestro canal de YouTube también contamos con un video donde explica cómo pueden crear su resume. La Biblioteca Pública de Boston les agradece su participación en cómo buscar y aplicar un trabajo al INE. Gracias.